Dios los bendiga hermanos Dios los bendiga hermanos mis amigos nuevamente estoy en vuestros hogares y les invito ahora en esta ocasión en este día para considerar un tema que es una pregunta que hace Dios y también nosotros junto con él como anunciadores de su verdad es quien ha creído a nuestro anuncio estén entonces acompañándonos les invito en nombre del señor esta media hora y creo que va a ser de bendición una vez más el mensaje que el señor les bendiga y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo en alta voz te ved a Dios y dadle honra porque la hora de su juicio es venida y adorad aquel que ha hecho el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas quien ha creído a nuestro anuncio es el título del encabezado del mensaje de este día mi deseo es que Dios sea el que abra el corazón de mi hermano para entender el contenido son las palabras del profeta Isaías que después de predicar el mensaje al pueblo de Israel siente la desesperación al mirar a una profunda desesperación al mirar que son pocos los que responden al mensaje y de ahí nació la expresión quien ha creído a nuestro anuncio mi deseo es que mi hermano que está escuchando este programa este día que tú seas uno de los pocos no son muchos los que responden al mensaje verdadero de Dios que tú seas uno de aquellos que responda al mensaje de Dios está escrito que son muchos los llamados más pocos los escogidos muchos que oyen pero pocos que responden y acuden al mensaje del señor estamos aquí en esta ocasión esta mañana estamos esperando que llamen a aquellos que sientan interesados en preguntar yo sé que hay unos de ustedes que han sentido la voz de Dios que les ha hablado a su corazón pero se han detenido por una razón u otra de llamarnos, de comunicarse algunos de ustedes tienen necesidades espirituales en sus familias personales en su matrimonio cuantas cosas y se han detenido, han estado a punto de llamarnos esta mañana mi amigo, mi amiga te invito para que toma el teléfono y llámanos estamos en el 422-0647 para rogar a Dios que Él sea el que te bendiga y responda a tu oración estamos también en el 470 East Market Street 470 repito East Market Street donde estaremos esta tarde o esta mañana en la clase bíblica a las 10 de la mañana y en la tarde, las 4 de la tarde en el 470 East Market Street mi deseo es que tú mi amigo que me estás escuchando seas uno de aquellos que si creas al anuncio que Dios ha hablado a tu corazón en esta mañana Dios te bendiga gracias hoy a Dios una vez más mis hermanos y mis amigos por poderme o por considerarme el poder estar con ustedes en sus lugares, en sus hogares donde estuvieran para ocuparnos como hay quienes lo sienten en estas horas a este tiempo en este día ocuparse en considerar la enseñanza de la palabra del Señor por mi parte lo he explicado y una vez más no me canso de explicarlo de decir que estoy consciente que el mensaje que Dios ha puesto en mis labios en parte ha sido controversial no es nuevo no empecé a hacerlo ahora cuando hemos principiado o este tiempo que hemos estado en el programa de televisión aquí sino que lo he hecho ya por diferentes medios ya por una vida y dije de presentar enseñanzas que para alguien son controversiales pues no puede ser de otro modo porque la palabra de Dios habla de los diferentes misterios de Dios entonces hay necesario conocerlos porque son misterios que está escrito que los misterios o los secretos del Señor son para los que le temen ¿se fijan? entonces no nomás es para que estén sino para que sean declarados a quienes a los que quieran y que temiendo al Señor y buscando la revelación de sus misterios entonces así también se acercan a Él en ese reconocimiento que Él quiere y entonces la pregunta de esta ocasión como la idea central como el título del mensaje como quieran llamarle es esa pregunta ¿quién ha creído a nuestro anuncio? dice Dios por labio del profeta Isaías y ahora lo hemos dicho por los siglos y hasta este día a aquellos a quienes Dios nos ha llamado para conocer creer el anuncio de Dios conocer sus verdades y sus misterios y también anunciarlas vamos a orar antes de continuar como lo hemos hecho siempre para que el Señor nos bendiga y así pidámosle entonces con todo reconocimiento diciéndole así Padre mío una vez más vengo delante de Ti no como rutina no como costumbre sino Señor sintiendo la necesidad de la unción de Tu Espíritu Señor la necesidad de la ayuda por Tu Espíritu Santo Tú lo has dicho mi Señor que sin Ti nada podemos hacer yo lo creo y lo repito porque lo reconozco unge mis labios y así también Señor el oído el sentir de mi hermano de mi hermana los que yo conozco los que yo no conozco Señor están delante de mí en este momento bendíceles bendice a mis amigos y mis amigas que pusieras en su corazón que oyeran Señor bendíceles Señor con Tu Palabra en el nombre de Jesucristo mi Señor en el nombre de Jesucristo te lo ruego mi Dios a Ti sea la gloria y la honra Tengo en esta ocasión precisamente una escritura en donde San Pablo cita la pregunta que hizo ya antes Isaías por inspiración del mismo Espíritu Santo en el capítulo 10 de la carta a los romanos dice del verso 13 porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo fíjense muy bien porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo márquenla esta es muy importante como pues invocarán aquel en el cual no han creído y como creerán a aquel de quien no han oído y como oirán sin haber quien les predique y como predicarán si no fueran enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncia el Evangelio de la paz de los que anuncia el Evangelio de los bienes mas no obedecen al Evangelio Isaías dice y dice el verso 17 luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios ¿se fijaron? entonces quiero hacer en esta ocasión mis hermanos una especie de anuncio mezclado junto con la enseñanza algunos de ustedes oyeron una invitación que se hizo en uno de los programas de los días anteriores teniendo entre nuestros medios la visita de un compañero muy apreciado para mi que ha sido también parte integrante de la fraternidad mundial de hermanos del nombre o creyentes en el un solo Dios bautizados en el nombre del Señor y precisamente en ese ambiente de la fraternidad mundial me ha dado Dios la oportunidad el privilegio de conocer y de tratarme ya para estas fechas en estos últimos 17 años de tratar con mis hermanos conocer a mis hermanos de todos los continentes en donde tengo tanto los lugares donde Dios me ha dado licencia de poder ir como en los que yo no he podido ir pero entonces en ese ambiente de la fraternidad mundial el congreso mundial que cada año celebramos en diferentes lugares obviamente pues empezando con el primero que tuvimos en la ciudad de Jerusalén hace 17 años hablando de esta fraternidad mundial que Dios nos movió para juntarnos ahí entonces he conocido a muchos de mis hermanos y muchos de mis compañeros apreciados como dije es este misionero este hombre de Dios que estuvo aquí con nosotros y que Dios lo llamó hace tiempo para ministrar la palabra en África después en Europa y en los últimos cinco años Dios lo llevó para China Roja vive en Hong Kong con él pude estar hace tiempo y ser participante del ministerio de él en cruzar la frontera para entrar a China Roja y llevar Biblias lo que nuestro hermano estuvo señalando que para mí era ya algo de lo cual gran parte de lo que él expresó estando aquí y yo ya lo había entendido y lo sabía porque había estado antes allá con él y aún en el terreno en donde él está en China que es la nación más populosa de la tierra de mil doscientos millones de habitantes para esta fecha de la populación del mundo que ahorita es de más de cinco mil millones recordemos de cada cinco personas que hay sobre la faz de la tierra uno es chino y los demás todas las demás razas repito es la nación gigante de las naciones en lo que toca la populación Dios ha usado a nuestro hermano Cobb es un hermano anglo es un hermano blanco su idioma es el inglés él es de aquí de Estados Unidos y pero Dios lo ha usado en una forma muy preciosa por cuanto él anda en la manera en que Dios quiere que andemos no con astucia no con viveza no con chapuzas no con chuecuras no con no andar buscando para su beneficio crédito honra dinero como hay muchos ya saben que eso es eso es una cosa que no es ningún secreto en estos días todo lo que ha estado sucediendo todos los ministros que 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 de prominencia o que están en prominencia que es lo que han hecho de de difamar el mensaje ser objeto de de burla para la palabra de Dios una cosa digo y esto es que está escrito que sea el hombre que Dios es verdadero y dice sea y todo hombre mentiroso la verdad de Dios no puede dejar ser verdad por los chuecos hay que anticipo eso porque menciono a un compañero mío que también sé que siente lo que yo siento y que camina también como Dios quiere me consta como también yo sé como debemos de caminar porque así ha caminado porque si otros son chuecos a mí no me afecta porque yo no soy chueco si otros son ventajosos a mí no me afecta y yo no soy ventajoso si otros andan buscando lo suyo ese es negocio de ellos yo no ando buscando lo mío Dios lo sabe y si otros tienen cosas escondidas yo no tengo nada que esconder absolutamente así que lo digo esto para satisfacción de mis hermanos y mis amigos que me vienen porque si alguien pueda pensar otra cosa y quiere pensarlo lo puede pensar pero lo que me importa es que el que lo sabe todo es Dios y estoy hablando delante del Señor con satisfacción y no nomás entonces por la parte mía sino por mis compañeros que alrededor del mundo están los que son fieles y este hermano es uno de ellos que ha sido llamado por el Señor dije para ministrar ahora lo he hecho en otras partes basado precisamente en la escritura que he leído empezando con anunciar el nombre que trae la salvación que es el nombre santo el nombre sacro santo de Jesucristo el Señor el nombre de Jesús mi Señor nombre sobre todo nombre el nombre de Dios el nombre de Dios el nombre de Dios dado para salvación porque Dios tiene muchos nombres con que se le nombra pero sobre todo esos nombres está un nombre que es el nombre en hebrero de Yeshua Hamashia Adonai Jesús el Cristo el Señor Jesucristo el Señor Jesús nuestro Señor ese es el nombre que había sido anticipado y que dijo precisamente Joel la escritura aquí cita Pablo que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo la cita en Joel está en 2.32 y entonces habiendo sido llamados entonces me voy en reversa porque dice al verso 15 como predicarán si no fueran enviados entonces siendo enviados en verdad siendo llamados de Dios en verdad entonces va a predicar a quien a los que quieren oír y quienes son los que quieren oír aquellos que han creído aquel en el cual están dispuestos a invocar cual es el nombre del Señor ese es el mensaje que tenemos básico enseñar quien es Dios yo lo he dicho y no me puedo detener no lo digo para ofender ni insultar a nadie no hermanos lo digo para que mi hermano que ha creído en 3 o en 2 entienda que no está correcto porque está dicho y es la realidad básica y fundamental principal del mensaje de Dios que Dios es uno uno no eso era el tema pero si lo menciono porque viene al caso de los mensajeros que es lo que el verdadero mensajero va a enseñar empezando con anunciar el nombre decía entonces estando nuestro hermano aquí con nosotros dio razón que en China se cerraron las puertas en el año de 1949 cuando el partido comunista tomó control del gobierno ahora mi hermano dijo algo que yo estoy completamente de acuerdo a mi no me ha llamado el Señor a los verdaderos ministros el Señor no nos ha llamado Dios para estar peleando partidos políticos o para estar peleando contra partidos políticos no somos políticos nos ha llamado para anunciar el nombre del Señor que es para salvación a quienes a los miembros de todos los partidos políticos que pueda haber en el mundo sea el más el más bonito o el más feo porque lo que nos importa es la salvación de los hombres sea quien fuere de la raza o de la creencia que tuviera entonces mi hermano decía esta verdad que yo la creo y la vivo ¿verdad? en el hecho de que los comunistas necesitan a Dios dije Mao tomó el control del partido comunista del 49 mataron a muchos hermanos echaron para afuera el país a muchos misioneros oigan bien en 100 años había habido misioneros de toda la religión en el mundo y en 100 años no consiguieron más que un millón de creyentes de todas las iglesias que se llaman cristianas en 100 años fijémonos cuando vino esa persecución y que se cerraron las puertas y hubo persecución y todo las puertas se volvieron a abrir ahora después de 30 más bien después de 40 años y ahora puedo decir para el año de 1979 empezaron a abrirse las puertas de China y para estas fue tiempos Dios ha hecho un milagro tremendo pero fíjense en unos cuantos años ahorita en menos de 10 años que se abrieron otra vez las puertas entonces en China a estas fechas hay 60 millones de cristianos hablando en su totalidad pero de esos 60 millones sepan esto cerca de 20 millones de hermanos que no están reconocidos en una forma oficial sino que aún están en una forma clandestina sirviendo a Dios en la ciudad de Cantón donde estuvimos nosotros ahí solamente hay 600 iglesias clandestinas en los hogares 600 congregaciones de hermanos que leyendo la Biblia así nomás sin tener ningún conocimiento de esto y de aquello nunca se trata de generaciones nuevas que nunca oyeron ya la palabra de Dios pero leyendo la Biblia una Biblia para 50 100 200 500 mil o más personas una sola Biblia entonces fíjense han creído han leído la Biblia sin ayudas de afuera y no han encontrado sino una verdad que Dios es uno y que el bautismo que los apóstoles predicaron después de que el Señor les mandó diciendo y doctrina a los gentiles bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo etcétera entonces ellos encontraron que cuando los apóstoles pusieron por obra esa esa ordenanza del Señor no bautizaron en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo sino que ellos han leído en la Biblia sin que nadie les diga que los apóstoles obedeciendo al Señor bautizaron en el nombre de Jesucristo porque el libro de los hechos de los apóstoles está lleno de testimonios de los que fueron bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que es Jesucristo ese es el nombre pues ahora dije estos hermanos han creído y son más de 15 millones los que han sido bautizados en el nombre de Jesucristo el Señor ahora esta es la verdad y están las otras verdades que me han oído a mí predicarlas por la pantalla por el radio por las publicaciones por los púlpitos por viajes hermanos antes de que el tiempo se acabe en esta ocasión quiero decirles una cosa hemos estado sirviendo y vamos a seguirlo sirviendo por los medios que podamos somos limitados nosotros no dependemos más que de nuestras propias fuerzas con la bendición de Dios para hacer el trabajo el trabajo es mucho porque estamos ministrando no a una región no a un país no a un continente sino alrededor del mundo especialmente por las publicaciones y aún por el radio y ahora por la televisión y por viajes también en persona pero en el caso ¿saben qué? he estado considerando que hay muy poco aprecio para el mensaje hay muy poco aprecio para los mensajes de verdades las mentiras que se las cree y la multitud se va detrás de ellos lo acepta el mensajito elegante de que cree en el Señor y tú vas a tener todo y vas a tener bendiciones y salud y esto y casa y dinero y dinero y bendiciones materiales eso lo creen se enseñan las doctrinas que no son la verdad y lo creen hay respuesta hay ayuda hay respaldo para lo que no es o para lo que no es la verdad pero estamos predicando la unidad de Dios el nombre del Señor quien es la iglesia que amemos a Israel verdades fundamentales y se tienen poco hermanos desde esta ocasión quiero decirles una cosa que precisamente estando nuestro hermano aquí y mirando la necesidad de que hay de que ministremos a un lugar en donde con una Biblia es posible alcanzar 10.000 creyentes que 10.000 personas crean en el Señor y acepten la salvación e invoquen el nombre del Señor y crean a la palabra no a los libros y a las interpretaciones de fulanito y menganito sino a la palabra lo que el trabajo el trabajo que nuestro hermano está haciendo en China es producir Biblias en chino y entonces meterlas en una forma o en otra se ha abierto la puerta tienen que entrar en cierta forma como una especie de escondido ¿verdad? y hay un disimulo que Dios ha orado que haya en los oficiales del del gobierno chino porque no hay una oposición fuerte entonces se puede hacer un grupo aún de hombres jóvenes de esta parte aquí del del continente hemos propuesto que va a ayudarle por una temporada a nuestro hermano allá él está en Hong Kong y de ahí está pasando Biblias queremos gastarnos entre la gente que aprecia y saben que es lo que quiero decirles esta ocasión hermanos vamos a continuar por unas semanas más no ahí serán dos o tres o cuatro no sé Dios nos va a dirigir pero ahorita quiero decirles que hermanos míos si aquí no se aprecia el mensaje entonces hay abundancia de pan hemos estado sirviendo por este medio no tenemos dinero sobrado nos cuesta aproximadamente 150 dólares para estar con ustedes media hora cada domingo y tenemos otros trabajos ya dije que tenemos que cumplir en el radio en las publicaciones en los viajes no podemos parar entonces de esto hemos considerado lo siguiente si no hay una respuesta como desearemos efectiva de afuera entonces vamos a usar el dinero que estamos usando para el programa de televisión lo vamos entonces a usar para imprimir biblias y meterlas a China porque si aquí no se aprecia las verdades que estamos hablando allá tienen hambre y si aprecian el mensaje la literatura que aquí estamos publicando vamos a ver como le hacemos para traducirla también en chino y respaldar el trabajo de nuestro amado hermano que ha venido en estos días en otras palabras estoy anticipándoles que si no hay la respuesta de afuera de quienes pudiendo quienes han considerado que vale que es verdad lo que estamos haciendo ahora es cierto que hay algunos un número de mis hermanos que han estado ayudando Dios los bendiga pues a ustedes que han estado ayudando hermanos amados que me estuvieran oyendo en estos momentos esto lo voy a volver a seguir diciendo en programas subsiguientes porque es indispensable que se den cuenta si hay la entrada de afuera aparte de mis hermanos que están ayudando y se completa el gasto de la cantidad que he mencionado de números cerrados 150 dólares la producción de cada programa para el domingo si hay continuamos en el programa de televisión si no hay ya hemos empeñado nuestra palabra delante de Dios y todo el ministerio estamos reunidos y el pueblo también ahora en la visita de nuestro hermano que vamos a usar esto para ese dinero para utilizarlo en ministrarles a quienes no han oído a quienes no saben ni quien es el señor Jesús no saben de navidad no saben de semana santa no saben de la biblia no saben de nada no tienen religión no tienen iglesia no saben porque son generaciones que han sido criados por 40 años que se les ha dicho que Dios no existe así que como invocarán a aquel dice que el que todo el que invocar el nombre del señor será salvo como invocarán a aquel el cual no han creído y como creerán a aquel a quien no han oído y como irán sin haber quien les predique y como predicarán si no fueran enviados entonces hay quienes quieren creer quieren aceptar cuando se les ha dicho lo están haciendo dije una sola biblia ha traído la conversión de 10 mil personas una sola biblia y aquí un solo mensaje ha traído una reacción en cadena que ha traído la conversión de miles porque hay hambre quieren entonces si aquí están hartos si aquí está todo mundo tiene religión y todo mundo está satisfecho y aquí no consideran que valga la pena dije no el mensajito elegante bonito simple niñado que se predica por lo común de un mensaje bonito el mensaje del evangelio americano así lo he llamado porque se trata de puras cosas de bendiciones materiales y físicas cuando estamos llamados para para seguir y marcar los pasos del señor pasos de aflicción de dolor de sangre sacrificándonos y poniendo todo lo que estuviera en nuestra parte entonces hermanos míos si os consideráis dignos de estas verdades y nomás las oye pero es todo y no las recibe no las cree no las acepta yo no estoy entreteniéndome para estarme haciendo popular yo fui distinguido entre en los puestos de prominencia que tuve en la religión me hubiera quedado para hacerme popular allá ahora no soy nuevo para 40 años mi vida en el señor y la mayor parte de los años es en en el trabajo del ministerio no quiero estar solamente pasando el tiempo ni mis hermanos ni podemos sino que vuelvo a anticipar lo voy a seguir repitiendo que vamos a tener que suspender este el costo de este trabajo para irnos a aquellos como dijo San Pablo os consideráis indignos de este mensaje ya dije repito lo vuelvo a lo vuelvo a señalar no lo cree no lo acepta no vale para mi hermano para mi hermana Dios lo bendiga tenemos que entonces servir a los que se aprecian y ahí está una multitud tremenda de millones dije un país gigante de mil doscientos millones novecientos millones de esos nunca han oído la palabra ahora queremos ministrar a los que tienen hambre queremos gastar lo poco que tenemos si hay respuesta y entra de otras partes para que continuemos con el programa de televisión aquí le seguimos pero si no lo hubiere mis hermanos entonces lo que tenemos vamos a tener que ocuparlo en aquellos que aprecian aquellos que si quieren oír aquellos que si quieren recibir aquellos que si tienen hambre aquellos que han demostrado su necesidad tienen biblias quieren la palabra quieren el mensaje porque tienen hambre Dios los bendiga y consideren lo que he dicho amén espero que el señor en esta mañana haya hablado a tu corazón mi amigo y mi amiga que hayas abierto tu corazón para escuchar lo que se habló necesitamos oír de ustedes para continuar este programa y como ya escucharon que tremendo que increíble aún lo que hemos sabido de lo que Dios está haciendo en China Roja el hambre la necesidad el aprecio tremendo para la palabra de Dios para que continuemos aquí en este lugar el que espero que Dios haya también puesto ponga el mismo hambre el mismo sentir en sus corazones y como ya he dicho necesitamos necesitamos oír de ustedes y primeramente el señor y lo enseguida de ustedes son los que van a terminar si vamos a continuar aquí en el aire este programa de televisión y si no entonces iremos a aquellos lugares donde hay quienes aprecen y tienen hambre de escuchar la palabra de Dios y deseos que aquellos que sean una vez más repito los que han estado a punto de llamarnos no se detengan no tengan temor llámenos para que sepamos que hay quienes están escuchando hemos recibido llamadas y apreciamos pero aún necesitamos el respaldo aún mayor de parte de Dios y también por medio de ustedes para poder continuar en este su programa el evangelio eterno Dios les bendiga este programa depende exclusivamente de donaciones voluntarias creemos que este programa le ha sido de bendición y le invitamos para que nos respalde económicamente con sus ofrendas de amor por favor envíe sus contribuciones a el evangelio eterno P.O.V. 5086 Salinas, California 93915 o si desea más información llámenos a nuestra solicitud que nos respalda que nos respalda nos respalda